Quizá en este bar encontremos el Español del Año. Vamos a verlo. ¿Qué serían capaces de hacer por el Real Madrid ustedes? Lo que quieras. Cojo ahora mismo, me pongo en pelotas y recorro todas barajas en pelotas. ¡Ven a pelotas y recorro todas barajas en pelotas! ¡Ven a pelotas y recorro todas barajas en pelotas! ¿Y cuántas copas lleva? Llevo dos, dos, dos. ¿También, como su hermano? Se ha puesto a Mourinho al lado de Jesucristo. Sí. ¿O qué? Porque es Dios. ¿Quién de los dos? Mourinho. El Bernabéu en mi casa. Estoy más allí que aquí. ¿En el Museo del Prado? ¿Eh? ¿El Museo del Prado? Eso para los tontos. No falte, se respeta a este hombre. Es que tú siempre igual con el Museo del Prado. ¡Gilipollas! ¡Eso no vale! El Museo del Prado. ¿Se quiere que vale ser el Bernabéu? ¡Paseo de la Castellana! ¡Tonto, chico! Tú debes que te estás criando. Imítese mucho del Prado. ¡Son los más grandes de la vida! Más que el Prado. ¿Eh? Más que el Prado. ¡El Prado es una mierda! ¡Felete! ¡Felete! ¡Felete como estoy! ¡Felete! 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 ¡Felete!